Hola pibes y pigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, otra vez de Black Ops 2 en nuestra muy linda serie Road to Gold con la M-TAR Estamos acá, estadísticas, 159 bajas y 5 victorias, y ahora vamos a proceder con nuestra clase Acá tenemos nuestra clase, desbloqueamos el buscador de blancos, que no lo voy a usar porque prefiero la Reflex Y tenemos también el camuflaje, el chocolate, y nos falta poco ya para el tigre azul, que esperemos en este video desbloquearlo Son solamente 6 headshots, pero a veces se complica pegar los headshots, es una realidad Así que nada, después desbloqueamos esto, nada, 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 y nada, y acá, desbloqueamos esto, pero tampoco me sirve Acá necesito el carroñero a nivel 44, un montón Bueno, vamos a buscar partida, y ahora cuando empiece, volvemos Acá estamos en la partida, partida desde cero al fin, porque me tocaban todas siempre partidas empezadas Tenemos acá el nuevo camuflaje, el chocolate, van a ahí apreciarlo, no sé si se ve Espero que se vea, si no ahí, ahí va A mí no me gustan la verdad los camuflajes, lo único que me gusta es el oro y el diamante Pero son muy difíciles de sacar Bueno, 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 bueno El chabón nos dropshoteó, nos hizo un hijo Y todo junto, ¿no? Tiro esa granada por ahí, y acá van a volver, ¿no? Sí, no, pero necesito tiro a la cabeza Nadie por ahí Es la rata asquerosa Me vas a ir cuando estoy recargando, 3, 2, 1 No Me decía que sí, ¿eh? Por un segundo No le pegué Yo ni se la hice, ¿eh? Y a este también le voy a hacer lo mismo, mirá La ratita Vamos a bajar Vamos a ver, el compañero suba Me gustaba más de carnada No pegamos hechos acá Acá los hechos nos sobran, al parecer Vamos a tirar otra vez el UAV Los compañeros suben Vamos a tirar el avioncito Y el avión está ahí Vamos a ver si le pegamos a alguien Ojalá sí Bien, bien Bueno, una doble Me sirve Si, intentar pasar Ah, iba a intentar pasar Y me mató este Creo que todavía no pegamos ningún headshot Esto es una medio cagada Pero bueno ¿Qué se va a hacer? ¿What the fuck? Cambió el spawn Eso te iba a decir Eso te estaba por comentar Vamos a ver si acá aparece No le puedo pegar headshot Ahí está, el headshot Es el que estaba buscando Bueno, después se me iba tanto La mira para arriba Porque vi el headshot Y que estaba ofuscado En tener el headshot Y que quería headshot Vamos a otro headshot Vamos Me hubiera gustado ese headshot Ya empezáis a parar en ráfagas Para conseguirlo Y... Que no están matando Hay que cubrir nosotros ahora Este lado De ahí arriba Ni nadie campando No, no hay nadie campeando Esperé que sí Me esperaba alguien campeando La verdad Vamos a ver si ya son alguien ¿Se animarán? Fuck No me lo esperaba ahí Estaba tirando el avioncito Estaba muy concentrado Tirando el avioncito Vamos a ver Vamos a tirar la granada Acá a la izquierda Porque ahí cae uno Lindo estos headshot Me están regalando, eh Me sirve Chicos, si quieren seguir Regalándome headshots Ah, y este también Era headshot, brother No tiene hueve Guarda con la espalda Que nos están viniendo Otro headshot Gracias, amigas La verdad Me sirve un montón Que me regalen headshots Seguime regalando Porfa, porfa Seguime regalando Seguime regalando headshots ¿Qué tal si vienes ahí? No, y no mata a nadie ¿Puedes creer? Voy a matar Me voy a volver para atrás Un toque Nos estamos quedando sin balas Me voy de acá Me quedan cuatro balas No hago nada con cuatro balas Ayuda, ayuda Necesito ayuda Que te maten a vos Salgo Dale, amigo Ay, te vi Chau, me voy arriba ¿What? ¿Qué pegaba ese? Eh, 23 kills Por Dios En un road to goal 23 kills Con la M y Tard Imagínate si jugó Con las armas de verdad Impresionante Impresionante Encima pegamos un montón De headshots Eh Nada Nada más para decir Uy, pero por qué Te mereces este emblema Pajín O sea, yo también Tenía emblemas así Pero me los saqué Y encima ahora Tengo que censularlo Porque, ah, no lo voy a censular Fue Youtube No, no me banees Y listo Y ahora vamos a la segunda partida Bueno, acá estamos en la segunda partida Bueno, empezada otra vez Como, mira, ya sean partidas empezadas Te juro No, no, no sé que les cuesta Mandarme una partida Otra vez digo En realidad, no Bueno, la anterior partida No fue empezada Pero siempre me tocan Ay, no Siempre me tocan Fuck Siempre me tocan partidas empezadas Loco Eh, el pinga está yendo re bien hoy Pero re bien O sea, no tengo problemas Ni nada Por primera vez en mi vida Vamos a ver si aquí encontramos alguno ¿Tiene la granadita ahí? Nunca viene mal Mira Plumba Ah, ya la había pegado Linda Tenemos que buscar eshechos Igual no tenemos que ir para así como lo Ay, me asusté Guachín No me hagas eso Necesito carroñero Porque me quedo Muy rápido Sin balas Demasiado rápido Más de lo que me gustaría Vamos a intentar Si no agarrar una Una de mitad del piso Pero anda agarrar una de mitad del piso Boludo Más difícil Vamos a subir acá No, ¿por qué tenés que saltar justo? Justo tenés que saltar O sea, me estoy por pegarte un hecho No, y vos saltás Porroteo Me gustan que acá andas Ay, no, yo de acá me voy Que viene a meter Me sirve, me sirve, me sirve Aunque tenga pocas balas Me sirve Es un cargador más Pensa eso Tengo que pensarlo así Como un cargador más Ese fue uno Y no pegamos el headshot ¿Podés creer? ¿Podés creer que tenemos Esa mala suerte? A ver Nadie por acá Fuck, de atrás me mataron Eso no me lo esperaba No, no voy a tirarlo No voy a tirar Lo voy a tirar Pero Están todos dentro de casa Campeando Este, 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 este Este es mío Este es mío Este es mío Correte, correte, correte Este es mío Vamos, el headshot Este estaba buscándolo Lo conseguimos Al fin Vamos a ver ahora Si lo tiramos Vamos a tirarlo así Vamos a ver si le cae a alguno Uh, fuck Estaba viendo El mini Estaba viendo abajo A la izquierda Para ver si había matado a alguien Y me mata Efe en el chat Te va Vamos a subir El UAB se nos fue No me gusta No tener UAB Lindo headshot Hay que seguir pegando headshot Nos falta poco Ya también para el campo Ahí te vi a vos Ahí te vi a vos ¿Cómo sabías que estaba acá? La puta que te recontra parió Eh, vos que disparás Te cagando a tiro ¿Dónde está ese? No sé, desapareció Acá No, es headshot Este es amigo mío Juega muy bien Juega muy bien No, este juega muy bien Listo chicos Estamos Una partida perdida Partida Partida Perdida Lástima No, quiero matarlo a Heidurt No quiero matar al otro El tema es que Este chabón Ahí está también el otro El amigo De Heidurt Esa la caga No, ya se sacaron el Sí, ya se sacaron el Orbital Bueno Pegamos un par de Headshots Sí, ahora A llorar A llorar Se ha dicho Es que literal Ahora es tipo Imposible matar a estos chabones Juegan demasiado bien Y a mí me da miedo Pushearle A ver No, no me van a pushear Encima Eso es lo peor Teniendo todo No me van a pushear Toma La mierda No, no me van a ir por atrás Vamos a intentar Eh Dame, que shot What? Es el manso free fire Después Sí, van Me tampoco Muy difícil Me esperaba algo Más Más difícil La verdad que no Otro B, ese Este Orbital Muy raro Eh, perdonadme Pero muy raro Que ya se esté sacando Ya otro Orbital Bueno Sí, sí ¿Qué se va a decir, no? 32 kills Estos Por algo los tengo agregados En realidad debería estar en mi equipo Así no me cagan matando Bueno Vamos a ver la killcam Ah, juegan demasiado bien Bueno Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Compartan Eh Vean el video 25 veces Todo lo que quieran Y nos vemos en el siguiente video Chau, chau Bye Chau